Bueno, la verdad, más preocupante que nunca, hoy estamos en el pico récord de todos los récords, de la primera y la segunda ola, estamos con 122 casos positivos y 200 y pico personas aisladas, así que bueno, estamos preocupados y ocupados trabajando en el tema, tratando de circuncribir los focos que se produjeron entre familias muy numerosas de la localidad y bueno, estamos trabajando a destajo realmente y sopando mucho y ocupándonos con el equipo del COVID local a ver si podemos, habiéndole sumado las restricciones que tenemos hasta el 8 de agosto, a ver si podemos aplanar y bajar la curva. ¿Cuál puede haber sido el punto disparador de esta cantidad ante la cantidad de habitantes que tiene la localidad? Bueno, mire, las restricciones son obligadas, hay que tomarlas sí o sí, porque nosotros, la capacidad operativa que tiene nuestro hospital para atender COVID, no puede atender más de 60 personas, 50 personas, porque hay que, nosotros los visitamos en cada uno de sus casas, de sus domicilios, se les lleva la medicación, aquello que su placa radiográfica no se encuentra demasiado bien, se lo trae al centro de aislamiento, que ya tenemos ahí 6 personas en el centro de aislamiento, tenemos 5 derivados en Río Cuarto, entonces las restricciones tienen que ver con eso, que nosotros no podemos atender a 122 personas, entonces sí o sí necesitamos bajar la curva, las razones por las cuales se produjo el pico son las mismas razones por las cuales se producen los contagios, hubieron clandestinas, que por supuesto nos entregamos a posteriori, hubieron hijos de cumpleaños, hubieron reuniones familiares de más de 10 personas, y bueno, alguno asintomático estuvo en esas familias numerosas, y bueno, tenemos lo que tenemos, pasamos de tener 25 casos a tener 122 en menos de 8 días. Bueno, ojalá que se tome conciencia y se pueda salir de este cuadro, como lo han hecho en otras localidades, ¿no? Sí, ahora que estamos esperanzados, Daniel, estamos esperanzados, se viene cumpliendo como corresponde, la gente está comprometida con bajar la curva, creo yo, eso me lo hacen saber, con mensajitos, con participación en las redes y demás, así que creo que lo vamos a lograr, y bueno, para el 8 ya estaremos un poco más libres, mientras tanto estamos vacunando, hoy es un día importante porque se empieza a vacunar a los adolescentes de 12 a 17 años, nos tocaron solo 6 dosis, pero por lo menos comenzamos, tenemos 170 dosis de AstraZeneca, segundas dosis, que eso también nos va a ir ayudando, y bueno, creo que lo vamos a ir logrando entre todos, como siempre les digo a nuestros vecinos campillenses. Internet, dentro de todas estas pálidas y este trabajo que están haciendo harto ustedes de todos los sectores, y la misma sociedad, sabemos que hay una buena nueva que tiene que ver también para trabajar en esta problemática, ¿no? Sí, bueno, hemos adquirido un digitalizador de imagen de rayos X, teníamos nosotros un aparato de rayos muy muy deteriorado, muy obsoleto, y la verdad que el seguimiento de los pacientes COVID se hace a través de las placas radiográficas, y bueno, no contábamos con un aparato que nos permitiera hacer un diagnóstico fidedigno, un seguimiento exhaustivo, y bueno, así que decidimos la compra de este digitalizador, que la verdad que es un aparato muy muy importante, que para nosotros es un avance tecnológico muy importante, y para la comunidad es un aparato increíble porque, bueno, nos va a ayudar a hacer diagnósticos pecoces, y bueno, y nos mejora la salud en el sentido que las radiaciones y las exposiciones a los rayos son menores, y bueno, nuestra comunidad, gracias a Dios, se ha sumado a hacer donaciones, hoy recibimos una donación muy importante de la firma de Sebastián Mondino, que quiero agradecer públicamente, y de Walter Zanotto también, bueno, la verdad que la gente se ha comprometido con las mismas causas que nos aquejan a todos, y eso es importante porque muchos recursos municipales que estamos poniendo a disposición de la salud de la población, y bueno, y nos protegen a todos, y nos cuidan a todos, y hacen a que estemos todos un poco mejor, y un poquito contentos por tener un aparato nuevo en nuestro hospital.